Como así como asidástica, italianes, tu eres como una italiana, tu no, somos latinas, guatemalteca, cubana, el idioma para ti y la cina también. Merea la cintura, no lo deje caer, porque he empezado la rumba, mi cuerpo si me rompa, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Rumba, mi cuerpo si me rompa, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Rumba, mi cuerpo si me rompa, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Rumba, mi cuerpo si me rompa, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Rumba, mi cuerpo si me rompa, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Rumba, mi cuerpo si me rompa, hasta que salga el sol. Rumba, mi cuerpo si me rompa, hasta que salga el sol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Separa las piernas! ¡Vamos! 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 ¡Portorrillo, México! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!